noticia fraudulenta del momento sobre las inscripciones en el registro electoral el cual ya hay varias denuncias pero la más destacada y que se han hecho tendencia por las redes sociales son dos en especial pero la segunda mi gente tienen que verla la firma de un fraude directo del cne véalo hasta el final vamos con la primera aunque el cne anunció que este lunes iniciaba el operativo para intentar inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral esto estaba dispuesto para todas las sedes consulares en el mundo pero no se cumplió ni en argentina ni en uruguay ni en españa ya que no llegaron las famosas máquinas del cne para el registro del votante una irresponsabilidad o un modo del plan morrocoy se los dejo a ustedes para que ustedes saquen esas conclusiones vamos y sigamos con la segunda noticia y esta es la más fraudulenta de todas resulta que hay una denuncia que las máquinas del registro electoral están arrojando una fecha de noviembre del 2024 o sea son futurística pero ya salieron los dos exclusivos del consejo nacional electoral y dijeron que en relación con la denuncia del comprobante de inscripción con fecha de noviembre del 2024 dicen los técnicos de cne argumentando que se trata de una fallita de la pérdida de energía en los puntos o sea son tan cínicos que le echan la culpa de sus propios errores pero bueno el asunto y la recomendación es que en todo caso es producente guardar el comprobante para acotejar que el movimiento está reflejado en el corte del 16 de abril en caso contrario hacer el reclamo con el comprobante de la inscripción así que no pasa nada según ellos pero hay que esperar para ver qué sucede con esta fecha en particular yo en especial la guardar en mi reloj del tiempo 8 de noviembre de 2024 para ver qué pasa ese día soy un poco desconfiado mientras tanto ustedes acá o acá déjenme sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito